Vamos a empezar el día miércoles, miércoles 29 de 12 a 19 horas en el barrio Alunruca, donde era el Ecmochola. Vamos a estar haciendo un censo, el censo en realidad es para saber cuántas personas viven en el barrio, para detectar algunos factores de riesgo, personas hipertensas, diabéticas que estén controladas, que estén con su medicación, si así no lo estuvieran, cómo poder ayudar desde el centro de salud para que esas personas puedan acceder a tener una mejor calidad de vida. También en ese momento estaremos desparasitando los perros, contando cuántos perros, cuántos gatos hay en la familia y sobre todo haciendo hincapié en lo que es vacunación, tanto de niños como de adultos, que a veces en los adultos se nos está perdiendo un poco el tema de la vacunación. Siempre vemos como que el chico tiene que estar vacunado y a veces nos estamos olvidando un poco del adulto. Así que más que todo eso, hacer hincapié viene la vacunación de adultos, que tiene que llevar sus dos dosis, que son principalmente para ellos doble adulto y hepatitis B. ¿Esto va a ser un recorrido en terreno o se convoca a la gente al centro de salud? ¿O van a hacer un recorrido? Y si van a hacer un recorrido, ¿cómo van a estar identificados y demás? Sí, vamos a estar haciendo un recorrido, vamos a ir casa por casa. Ya hemos estado haciendo el censo, pero realmente el horario en el que nosotros estamos cuesta encontrar a la familia porque obviamente y lógico, la familia está trabajando en el mismo horario que nosotros estamos. Por eso es que esta vez hemos decidido corrernos nosotros el horario un poquitito, de 12 a 19 horas, para poder encontrar y captar a todas estas familias que no han podido ser censadas. Entonces encontrarlas en la casa, encontrar a la familia. Lo importante es que un adulto se encuentra en la familia el día 29, de 12 a 19 horas. Y nosotros vamos a ir a las casas, vamos a estar allá en las casas. Nosotros vamos a ir con una identificación, con un sello que es propio del centro de salud y con nombre y apellido, nuestros documentos que acrediten que el nombre y apellido de la credencial somos las personas que vamos a entrar a la casa. La verdad que esto que vos decís es muy importante porque realmente cuando uno sale a hacer un censo, realmente se juega a veces a estas cuestiones. Es muy importante que las personas pidan identificación cuando nosotros vamos a ingresar a la casa. La mayoría ya nos conoce, pero bueno, es importante siempre pedir la identificación, saber de que nosotros somos el centro de salud y de paso nosotros conocer a las familias y las familias que nos conozcan a nosotros para que puedan acercarse también al centro de salud.